bueno nos encontramos aquí con un habitante de barranquilla ella como que su nombre señora bueno mi nombre es ybet yo vendo la artesanía acá en la ventana del mundo que venden sus artesanías que vende vamos a ver aquí tenemos los llaveros tenemos llaveros nacional colombia tenemos llaveros del avento obvio de la ventana y estos son los imanes los llaveros se lo damos a 5.000 y tenemos en metálico también sí y tenemos también los monumentos en madera lo tenemos así en diferentes motivos como es la historia de la creación de esta obra de arte cuando la creación de esto hicieron un concurso de varios ingenieros ingenieros hicieron el concurso y la que ganó fue una muchacha y afuera que una muchacha sin nombre no me lo sé el nombre está puesto en el monumento ahorita pasamos por ella fue la que la que hizo eso y fuera que ganó hicieron en este monumento y el señor cristian day que es el dueño de esto que él hizo esta obra se la regaló a barranquilla al distrito y él es un señor que tiene empresa es multinacional la empresa tiene empresa en eeuu en la florida y en varias partes del mundo tiene empresas y ahora mismo quedó y esto anteriormente esto acá que era bueno anteriormente este era un botadero de basuras de muertos tiraban muertos de perros muertos animales de todo todo el mundo tiraba la basura acá todo lo que votaba lo venían a votar acá y él cogió este sitio que ahorita mismo mejor que nadie no cree y creó la ventana al mundo ahorita se llama la ventana al mundo sí ahora mismo también durante de todos los países de méxico chile puerto rico más que todo viene mucho puertorriqueño y muchos mexicanos y vienen también de chile los chilenos ecuatorianos peruanos italianos vienen de todos los países y de todos los departamentos de de colombia más que todo de bogotá todo usted es nacido y creada aquí en barranquilla o vino de otra parte bueno yo tengo ya yo nací en valledupar pero me quería aquí en barranquilla o sea toda mi vida la he vivido acá usted conoce cacique conoció casi claro conocía diomedes aquí estuvo el che día estuvo mi luis ángel díaz viene gente de todas partes vienen artistas estuvo ahorita mismo de esta dani la que bailó con el señor chakira a bailar hace poquito que vino así como cuatro días estuvo acá vinieron la reina ahorita mismo que van para para un país un concurso viene entre todas partes igualmente todos los vídeos lo vienen dice a los turistas de barranquilla como es barranquilla curramba bueno curramba la veía un mejor dicho es lo más chévere que hay pueden venir y pasar por la ventana del mundo que aquí estoy yo para atenderlos cariñosamente y cuánto tiempo tiene de estar ya atendiendo acá con sus ventas en barranquilla aquí en la ventana al bueno la ventana al mundo ya ella ella la inauguraron en el 2017 cumplió tres años ahorita el 17 de agosto cumplió tres años y yo tengo tres años de estar aquí en la ventana atendiendo de día y noche lluvia y sol atendiendo aquí a los turistas y tomándole las mejores fotos que se hacen en la ventana muy bien entonces usted va a visitar mi canal wilson te educó en youtube ahí aparece va a aparecer usted también para que la vea el mundo entero y qué recomendación le da usted a los turistas a la gente del mundo que la va a ver qué le dice de colombia de barranquilla bueno que aquí en colombia tenemos las mejores bueno aquí en barranquilla tenemos unas mejores playas hay una buena educación se atiende bien al turista pueden venir acá con todo con mejor que se atiende con todo el cariño y vienen al carnaval de barranquilla cuando empieza empieza en febrero y cuánto dura el carnaval de barranquilla el carnaval dura cuatro días primero se hacen los pre y luego se hacen los cuatro días de corrido hasta el día de la muerte de joselito que es lo más relevante la muerte de joselito si ya él resucita el cuarto día y ha bailado usted en esos carnavales obvio yo voy a vender en los carnavales me he imaginado y recolchado en esa vaina el que vive es quien lo gusta y pueden venir a conocerlo ya está listo porque ya tiene la reina del carnaval ya deje y le tomo unas tomitas por acá y luego vemos a ver qué le compramos ahí o yo doy muy bien listo bueno actualmente existe aquí la estación montoya actualmente existe la estación montoya aquí hay una una lanchita que salen y pasean a los turistas y viene acá este sitio ya en el centro aquí tenemos la plaza es una iglesia la iglesia esta es la batalla de flores tuve la primera batalla de flores que existió aquí en barranquilla aquí fue el primer avión barranquilla pionera el primer avión el escalata aeropuerto tengo el primer avión que hubo aquí en colombia y este son los que lo del carruero aquí este es el estadio moderno existen todavía aquí hicieron los juegos que no hubieron en 2018 hicieron los juegos en este estadio el primer partido que se jugó aquí en colombia el primer partido que se jugó en colombia aquí tenemos el primer semáforo que es que que hubo aquí en colombia en la 20 de julio y el primer tanque del agua cuando vino el agua aquí a barranquilla el primer tanque del acueducto el acueducto si todavía existe queda en el barrio de las delicias esta casa es igualita y el tanque idéntico todavía aquí tenemos el barrio el prado este es el prado el hotel el prado está bien hermoso ahora y va con fecha va con fecha y fecha y todo en 1930 se inauguró el prado y toda esta gente venían de todos los países por eso que aquí en barranquilla hay muchos apellidos que no son de aquí de colombia porque hay muchos extranjeros a colombia amigos mira aquí en esta boca de cenizas boca de cenizas el río y el mar se encuentra el río y el mar acá se inauguró el estadio municipal actualmente denominado el romerio martínez que todavía está declarado patrónico moderno el monumento nacional todavía existe el estadio de boca de cenizas y aquí tenemos la zona franca actualmente igual y de la zona franca está igual aquí tienen la fecha barranquilla puerta de oro de colombia y aquí esto es el carnaval carnaval la unesco lo declaró en el 2003 como patrimonio oral y de inmaterial de la humanidad bueno y aquí tenemos tecnoglas la empresa que fabricó la ventana del mundo trabaja con acá arriba con paneles solares no utilizan la energía sino paneles solares y como si fuera poco acá tenemos los patrocinadores de esta de esta gran obra de artes y lo podamos mencionar para que ustedes los puedan catalogar y los puedan disfrutar también con mucho gusto aquí al lado pueden ver todas estas empresas que patrocinaron este gran monumento acá en barranquilla y y y y y y y y y